Superman, Batman, Liga de la Justicia, Capitán América, Thor, Vengadores, X-Men, Cuatro Fantásticos, casi toda la escudería de esta gente. Mis cómics tienen un punto de método Stanislavski, aplicado al cómic, intenta profundizar en la psicología del personaje, en esa conexión del personaje con su propio mundo, con la sociedad y tal. Ahora mismo estoy con Capitán América y estoy frontalizado con el personaje. Somos un producto industrial, el superhéroe no es un cómic personal, lo es en tanto cuando tú te vinculas con él, pero sobre todo es un producto que va dirigido a un público concreto. Entonces tienes que asumir que ese producto tiene unas claves culturales que la gente que los compra tiene que reconocerla. Que Stan Lee crea precisamente es eso, es un panteón de dioses laicos que no responden a una religión establecida y eso es la gran popularidad que ha tenido el universo Marvel. Yo enfoqué mi vida en todo momento por derroteros que no tenían nada que ver con la historieta. En ningún momento yo pensaba tener un enfoque profesional. En Marvel vieron lo que yo hacía, me llamaron de la edición británica, estuve un año con ellos y al año la Marvel buena, digámoslo así, la pata negra, me llamaron. Vieron lo que yo hacía con ellos y me llamaron para trabajar y bueno, pues está ahora. Yo era muy, muy, muy aficionado a la historieta antes de ser aficionado a los superhéroes. Mi gran referente es Moebius, sin dejar de lado la gran escuela española de Víctor de la Fuente, Carlos Jiménez, etc. Yo empecé a trabajar y cuando la página está terminada, está terminada, que puede ser 12, 20 horas o algo así después de empezar. Se escanea y se envía y en un par de minutos están en Nueva York. Llegar es mucho más difícil. Mantenerse es muy difícil, pero llegar es mucho más complicado.